bienvenidas a scrap crafting y en este vídeo veremos las hojas interiores del álbum y para ello necesitaremos cuatro rectángulos de 6 1 cuarto por 8 pulgadas y otros cuatro rectángulos de 6 1 cuarto por 9 pulgadas y estaremos haciendo marcas a media pulgada en los rectángulos más largos o más grandes en la parte de arriba y de abajo de esta manera haremos bolsillos y los uniremos con los rectángulos más pequeños entonces no olviden aquí también cortar las esquinas siempre hay que cortar las esquinitas de las pestañas para no hacer tanto volumen en esta parte y después colocaremos pegamento en estas pestañitas y las unimos con los rectángulos más grandes este perdón con los rectángulos más pequeños y este mismo paso lo hacemos con las demás piezas y aquí ya tengo las cuatro páginas y vamos a trabajar sobre cada una de ellas así que tomaré la primera pieza o la primera página y necesitaremos otro rectángulo de 6 1 cuarto por 8 pulgadas y haremos una marca a media pulgada en la parte de arriba para poderlo unir a la página base y de esta manera ya tendremos la primera página ahora en la parte de atrás necesitaremos un rectángulo de 6 3 cuartos por 5 pulgadas y en la parte de arriba haremos una marca a media pulgada para hacer una pestañita y poderlo unir nuevamente con la hoja base y aquí pues ya la tenemos lista así que ya tenemos esta primera hoja ahora vayamos con la segunda y para ello necesitaremos otro rectángulo que mida 6 y medio por 6 pulgadas y en la parte lateral estaremos realizando una marca a media pulgada igualmente para hacer la pestañita y poderlo unir con la hoja base una vez lista le damos la vuelta a la página y haremos un bolsillo el cual debe de medir 4 1 cuarto por 9 pulgadas y haremos una marca perdón marcas en forma de u no se haremos una un bolsillo por lo tanto necesitaremos hacer pestañitas recuerden recortar las pestañitas perdón las esquinas de las pestañitas y ya únicamente pegamos a la hoja base nos tiene que quedar de esta manera y para hacer el inserto necesitaremos un rectángulo que mida 6 por 7 3 cuartos de pulgada y de esta manera también ya tendríamos la segunda página del álbum ahora pasaremos a la tercera página y para ello necesitaremos dos rectángulos que midan 6 1 cuarto por 5 pulgadas y en cada uno de ellos de manera lateral haremos unas marcas igualmente para hacer estas pestañitas y unirlo con la hoja base y Gracias por ver el video. Y de esta manera tenemos las ventanitas y tenemos ya lo que es esta parte. Ahora en la parte de atrás de la página necesitaremos un rectángulo que mida 7, un cuarto por 7 pulgadas y también será un bolsillo. Por lo tanto tenemos que hacer marcas en forma de U. Espero que me entiendan cuando digo en forma de U. Y igualmente doblamos y cortamos las esquinitas. ¡Gracias! Y aquí ya tenemos el bolsillo y para el inserto necesitaremos un rectángulo de 5,75 x 7,75 de pulgada. Y también ya terminamos con la tercera página. Ahora vayamos con la última página del álbum. Y para hacer esta necesitaremos un rectángulo de 6,75 x 9 pulgadas y haremos también un bolsillito, un marco bolsillo. Primero haremos el bolsillo y también trazamos las marcas en forma de U. Igualmente hacemos los pasos, doblamos, cortamos las esquinitas y ya cuando lo tengamos listo ahora haremos el marquito. A mí me gusta dejar el marquito a media pulgada. Entonces esta parte también es opcional si lo quieren dejar a media pulgada, el grosor o a una pulgada. Y bueno, aquí ya lo tengo. Aquí les recomiendo que tengan mucho cuidado a la hora de pegarlo. Traten de que la apertura que no tiene pestañita quede hacia arriba. Y con esto terminamos esta parte. Ahora por último en la parte de atrás necesitaremos un rectángulo que mida 5 x 7,5 pulgadas. Y haremos una marca a media pulgada también para hacer una pestañita y unirlo con la hoja base. Una vez lista necesitaremos otros dos rectángulos de 5 x 4 pulgadas y en ambos haremos también un trazo o una marquita a media pulgada del lado lateral. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 y de esta manera ya tendríamos todas las páginas este lo pegaré cuando vaya a decorar ahora el siguiente paso es colocar las hojas en la encuadernación de espina este es muy sencillo únicamente es ir colocando una por una recuerden colocar pegamento en la espina de ambos lados en las pestañitas que se hacen de la espina de ambos lados y pues tratar también de cuidar de que queden todas rectas y vayan coincidiendo tanto para de frente como por detrás cuando se van pasando las páginas entonces ustedes solamente cuiden que quede derechito todo no 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 y como les mencionaba esta parte la voy a dejar al final cuando vaya a decorar y de esta manera pues ya tendríamos todo lo que es el álbum no toda la estructura base las hojas interiores y ya solamente quedaría la decoración entonces aquí les muestro más o menos cómo queda el álbum en sí y ya la decoración es optativa pero así más adelante les dejaré acá más rápida una parte de cómo decoró el álbum y bueno aquí voy a girar un poco el álbum para que puedan ver mejor la decoración de las páginas y en cada una de las páginas le hice un cosido con máquina de coser para que pues se viera un poco más bonito y decorativo pero igual esto recuerden es opcional ya la decoración dependerá de cada uno de ustedes ¡Gracias! 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 Y listo, aquí ya terminé Bueno, me falta un poco de decorar Pero aquí ya las páginas Ya están decoradas Y ahora para colocar los insertos En los bolsillos Necesitaremos de cuatro rectángulos Que midan 6 por 7, 3 cuartos de pulgada Estos también los voy a decorar Y también en donde van los marquitos O donde se hicieron marquitos Colocaré acetato Y pues terminaré de decorar el álbum Y como les mencionaba en el primer video Quería colocar una mallita de plástico bordado Para que se viera como peluchito En la parte de arriba del lomo Entonces estaré colocándolo Y también utilizaré estos esquineros Y pues decoraré la portada Y de esta manera quedaría el álbum Realmente me encantó mucho como quedó Como les mencionaba también en el primer video Es el primer formato que hago así Este tipo de álbum En esta forma Espero que les haya gustado Si es así no olviden suscribirse Darle like Compartir el video Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!